La Mordida La Mordida Muy buenas noches señores Hoy es viernes, viernes de Íntimo en La Mordida Eso ya usted lo sabe Una nueva temporada de Íntimo Recargado con algunas cositas nuevas solamente para ustedes Tenemos invitado especial Un invitado que yo seca a ustedes en su casa Les va a gustar porque ha dado bastante material y contenido esta semana Aquí en La Mordida Pero por si alguna razón usted no lo conoce Vamos a ver rapidito quién es el invitado de hoy Futbolista nacional e internacional Atleta, modelo, guitarrista, chiricano Un hombre muy deseado por las chicas Alan Hernández Un personaje que por su pasado deportivo Se ganó un lugar en el ojo público Pero específicamente al mundo de la farsándula Desde que conocimos su relación amorosa Con una reina de las tablas Desde ahí se ha mantenido presente en el ojo público Haciendo diferentes apariciones Una de ellas en Esto es Guerra En la temporada de retadores Asimismo en concursos de belleza Modelo para importantes marcas Y podríamos decir que muy codiciado por su meneo Alocando a damas y caballeros Pero el lugar que realmente lo catapultó al plano farsandulero Calle 7 Entre competencias, dinámicas y una muy polémica relación Alan llegó para quedarse De esto y mucho más conversaremos hoy Para que usted conozca más a la persona y no al personaje Esta noche en íntimo Con Alan Hernández Oh maestro Pero que presentación más buena Que sopa hermano Bienvenido a la mordida Como estas Tranquilito Increíble Ya tu sabes como esto Aquí hemos tenido la oportunidad De tenerte ya en el estudio Una conversación tranquila Relajado Si hay algo que tu quieres hablar Tu habla Si hay algo que tu no prefieres Habla Tu me dice Yo no quiero hablar de eso Y seguimos Que para eso estamos Tres preguntas rapidito Yo siempre vivo aquí en el íntimo Como el público se renueva Que esto es para que conozcamos Más de la persona Y no del personaje Porque tu sabes que la persona Muchas veces en su casa Se dejan llevar por lo que ve Y a veces ni te conocen Exactamente Vamos a empezar esto Con tres preguntas rapiditas Sin mucho pensar Nombre completo Alan Hernández Alan Ariel Hernández Rodríguez Edad 27 años de edad Ocupación Ahorita mismo Soy estudiante obviamente Estoy Ya ahorita Me graduo de ingeniería industrial Dios primero Y nada Bueno Fui futbolista como te dije Y todo lo demás Estamos en ese Y entonces vamos a empezar Desde el inicio Alan ¿Quién es Alan Hernández? ¿De dónde vienes? ¿Tu vida familiar? ¿Tu educación? Tira cuento tranquilo Ok mira Este Yo Nací en un pueblito Allá en Chiriquí ¿Del país chiricano? Del país chiricano Nací en David Al lado Exactamente del complejo San Cristóbal Donde juega la trigo chiriquí Siempre O sea siempre ahí Desde chiquito Me gustó el fútbol Pequeño Perdón Y de ahí Me catapulté Por decirlo así A Italia Se nos dieron la oportunidad A varios No solamente a mí ¿Cómo a qué edad más o menos Te fuiste a Italia? Como a los O sea Viajamos primeros Este Una selección Donde estaba este Harold Cummings Puro 92 Puro 1992 De esa camada Entonces Viajamos allá A los 13 14 años Por primera vez A un torneo Que se llamaba Costa Gaya En donde Este Jugamos Representando a Panamá Después de ahí Vinimos Y regresamos a Panamá Y un italiano Nos vio Y quiso Entrenar a la Sub-15 de Panamá O sea que tus recuerdos Están entre Viajadera Entre futbol Entre deporte Si yo te preguntara Algo Que tú recuerdes Con amor De tu crecimiento Un episodio Que te haya marcado A lo bien ¿Qué sería? Cuando Mi entrenador En ese momento Me dijo a mí Que un equipo Azul con negro Me quería Eso es exactamente O sea eso Cambió mi vida Totalmente O sea en ese momento Cuando me Me comunicaron Que el Inter Me quería O sea fue La bomba O sea dentro de mí Fue lo máximo Lo más que Un futbolista Pudo haber llegado A adquirir A la distancia Tu relación Con tu familia Como era entonces Tú siendo un joven Sí este Era muy difícil No fui O sea prácticamente No me educaron Mis papás O sea Me la pasaba Viajando Desde los 13 años A los 14 Ya me establecé En Italia Del todo Jue para La Liebre Y el Inter Hasta la reserva Que fue hasta Los 18 años Por ende Si la educación Que tuve No fue mala Porque Tú tenía tutores Obviamente Allá en Italia Y nos enseñaba Todo Todo lo que es La vida Y todo lo demás Normalmente Pero igual Mi mamá A eso iba Tu relación Con tus padres Mi mamá Me llamaba muchísimo Cuando estaba por allá Todos los consejos Que podía adquirir De mi mamá Gracias a Dios Los tengo aquí Y se lo agradezco mucho Y hoy en día Soy el hombre Que soy Por ella Y nada Que te puedo decir Mi infancia Fue muy Fugolera Fue futbolera Dentro de todo eso Dentro de todo eso Buenos recuerdos Que tienes Alan Nosotros en la vida Tenemos altos y bajos Un momento de repente De tu crecimiento Que no quisieras pasar nuevamente Es lo que tú dices Que esto no fue tan bueno Que me pasó Lo que te gustaría compartir Me arrepiento de algo Y siempre lo digo Fue de la De la lesión que tuve Fue muy Muy intensa Y creo que todos Mis compañeros A mi alrededor Que me conocen de verdad Saben como la viví Como fue la lesión Que tal Exactamente Que fue lo que te pasó Ok Cuando Tú estás en la cúpula De todos De todos futbolistas Por decirlo así Cuando ya tienes Todo O sea Todo para triunfar Ya nada más Falta ese paso Porque Ok Te comento Yo jugué con Coutinho Jugué con Mario Balotelli En la reserva Jugadores Internacionales De nombre Estamos hablando Lo mejor del mundo Jugué con todos ellos Y cuando a mi me dicen Que me van a firmar Ya del todo Ya concreto Para la primera división Me lesiona En ese momento O sea De verdad Que quise luchar Quise O sea Tuve dos años O dos años Luchando con esa lesión Ahí mismo En el Inter O sea Para que un jugador Normalmente lo que pasa Es esto Tú llegas a un equipo De primera Te lesiona Y te manda O sea Si yo no hubiese sido bueno Me hubiesen mandado Inmediatamente Y duré dos años Ahí recuperándome Y recuperándome Hasta que Este Decidieron Fue mandarme De prestamos Para el Kievo Allá me recuperé Hice muy buena Carrera allá Y bueno Igual Yo soy de las personas Que piensan De que si tú vas a hacer algo Lo haces al 100% Y no a mitad Claro Y por eso fue que decidí Volver a Panamá En un tiempo Y venir acá Recuperarme de nuevo Nuevamente Porque la lesión Estaba y estaba Y estaba Y yo creo que Eso fue lo más Que ahorita mismo Me arrepiento O sea De no sé Como Yo podía seguir Pero yo sabía Que no iba a dar el 100% Claro Y además que las cosas En la vida Pasan por algo hermano Y cuando es así Es porque algo Mejor viene Una bendición Mejor viene Tenemos una fotografía Aquí Que yéndonos en conversación No tuvimos la oportunidad De ver Nantes de producción Me las pone Para que entonces Tú me digas Qué recuerdos Tienen estas fotografías Que te vamos a mostrar Ahí viene la primera Aquí está Este es Alan Está besando a alguien Por ahí Alan Qué recuerdos Te trae esta fotografía Ok Esa foto fue Recién yo llegué a Panamá Ahí está El portero Del chorrillo Fútbol Club En ese entonces Que era el hijo Del dueño Y ahí La mayoría Eran jugadores Juan Carlos Juan Carlos Armijo Osman Santamaría Que eran jugadores Del chorrillo O no Este ahí Todo Todo Éramos amigos Todo Todo Y no hay nada Malo No hay nada Una foto Una foto normal De los tiempos futboleros Vamos con la próxima Fotografía Producción Una foto con Andrea Pérez Meana Qué estabas haciendo Tú por ahí Estabas pollito Tenía creo que era 19 años Yo había regresado De los tiempos franclips Me acuerdo perfectamente de eso De esos tiempos Pero como tu pinino Se podría decir Exactamente Eso fue Eso fue al inicio Eso fue Bien bien lejos Luego de esta ronda De fotografía Señores en casa No se despeden Que solamente Esto fue el principio De una entrevista Que ustedes saben Que es extensa E intensa También Señores cambio comerciales Y regresar Mucha más información Con Alan Hernández Estamos de vuelta Como es Oye la mordida Señores recuerden Nuestras redes sociales Arroba Oye la mordida Que no solamente Estamos en Instagram Sigo también En Twitter Y Facebook Siguiendo con Nuestro invitado especial Alan Que ya nos contó Un poco De su crecimiento De como se la pasó Viajando en su juventud Pero como cierres Esta etapa Del fútbol Alan Cómo se termina Esto para ti Qué tan difícil Fue cerrar este ciclo Porque sabemos Que en este momento De tu juventud También No estás haciendo Lo que realmente Te gusta O te apasiona Digo creo que Como tú dices Dios siempre tiene Otras cosas En tu camino Obviamente yo sabía Que en el momento No podía Logré muchas cosas Logré casi la mayoría De las cosas Que los futbolistas Quieren Fui selección de Panamá Fui al mundial Juegué con Salah Si mencionar A todos los jugadores Este Estuvo convocado En la Champions Me convocó Mourinho Si te tiro Anécdotas Tengo miles Anécdotas Para ser dos íntimos No te puedo Son sinfín de cosas Este Y bueno Pero si me dolió mucho Y tuve que tomar Otro camino El camino de los estudios El camino De otro deporte Tuve que O sea muchas cosas Porque me gusta Estar activo No es que me gusta O sea simplemente Quedarme ya En eso Que fue mi pasado Pero Fue un pasado Que El fútbol En la vida De Alan Como profesión Es una puerta Entonces que se puede entender Que ya se cerró Exactamente O sea ya Creo que Como te dije Yo soy de las personas Que Si hace algo Lo hace al 100% O sea dedica todo A eso Y yo sé que Si no puedo darlo Por mi tipo de lesión Que tengo Que en el Oxoas Que sirve O sea Un Claro Así mismo Como dice De entregarte Alan También es un personaje Que se ha entregado Al gimnasio A la vida A fitness Y vamos a hablar Exactamente De esta partecita Háblame De Bueno Siempre ha sido Un deportista Los deportistas Tienen que estar En condiciones Pero Cuando tú decís Bueno Me voy a marcar Quiero entrenar Quiero una vida fitness Voy a dejar esto Voy a separar esto Háblame de todo Lo que se tiene que hacer Porque sabemos Esto es difícil Pero yo no puedo Dejar la comida chatarra Eso es lo primordial O sea Yo Decidí ya En este tema Del fisiculturismo Me gustó muchísimo Vi una puerta Ahí Y No sé Pues Decidí Inrumpir Como dicen En este En este deporte Y ahorita mismo Me estoy preparando Dios primero Para ir a Colombia Y representar a Panamá En lo que es El misterio limpia De Suramérica De amateur No es 100% profesional Pero Disculpa Esta es una de las competencias Que también está Jocelyn Está Jocelyn Ok Ella también va a competir Por parte Por las wellness De Panamá Y bueno Eso Para mí Para mí es muy importante Porque Es algo más Me entiendo Es algo más Que un logro más Eso es muy importante Para mí ¿Qué tan difícil Alan Es la preparación Para ir a una competencia De fisiculturismo? ¿Qué tienes que dejar De hacer? ¿Qué tienes que hacer? Y a ti En específico ¿Cuánto te ha costado? ¿Qué te ha costado? Ok La dieta Eso es lo peor Que existe En este tema O sea Cuando Estás en bulking Hay dos fases Bulking Y la fase de corte La fase de bulking Donde puedes comer Cierto tipo de cosas Pero limpiamente No puedes comer mucha grasa No puedes comer Tienes que medir Los carbohidratos Tienes que comer De 6 a 7 comidas 8 comidas Posiblemente Dividiéndolas en proteínas Carbohidratos Y proteína vegetal Aparte de eso Viene cuando Es la fase de corte Que ahorita Es la que estoy Que pues Tienes que comer Ponte que el carbohidrato 33 gramos 100 gramos 200 gramos Así te explicará Hablando en chino O sea Es una cuestión De que la gente Piensa que Bueno pues yo hago dieta Y ya pues No Todo es específico Todo tiene su Su contador O sea Tú tienes que ver Tus calorías consumidas Tus calorías Cuando haces el cardio En la mañana No es fácil Todo está controlado No es fácil Y tu evolución Como tú la has visto Desde 1 a 10 Para este tipo de competencia Y hablando de algo Profesional De 1 a 10 ¿Cómo sientes tú Que ha sido tu evolución? Creo que ahorita Yo estoy O sea Y se lo dije A la mayoría De las personas Que me rodean El cambio Que he tenido yo Últimamente Al cambio Que tenía antes Cuando yo Simplemente Alzaba pesas Es muy diferente Porque ahora Tengo la La oportunidad De estar con el coach Micael Que es muy reconocido Aquí en Panamá Él es dueño De la marca Fitness Solution Y él es el que hace Las competencias Aquí de fisiculturismo O sea El que tiene ahorita Mismo Bodybuilding Panamá Y él es mi entrenador Ahorita Y me tocó Gracias a Dios Que me coachara a mí Y bueno Se lo agradezco Mil a veces Y he visto el proceso Que ha sido O sea Difícil Y ha sido O sea Se ha visto El cambio De verdad que sí En circulación En todo lo demás Ya todo tipo de cosas Y hablando de evoluciones Estamos viendo en pantalla En estos momentos Una evolución De lo que ha sido Tu cambio Un antes Y un después Ahí Tú Y te gusta estar así Como estás Alan Extrañas algo De repente estar marcado Pero no también No sé porque A mí yo he estado En este tipo de debate Y específicamente Con mujeres Que dicen que sí Le gusta que el hombre Estén marcado Pero que cuando pasan Como esa línea A lo ya Es fisiculturismo Y que como es La exageración Te ha pasado He escuchado mal Los comentarios ¿Cómo te sientes tú En este ambiente? No, sí Lógicamente hubo Hay indiferencias Entre las personas Pero hay que saber Cierto tipo de cosas La categoría Donde yo Estoy ubicado Se llama Memphis Zip Pantalones de playa Es un cuerpo físico Atlético Un cuerpo más de playa Por decirlo así No es un bodybuilder Ya grandote Como lo ven Como están acostumbrados A Phil Heath A Cain Green A este tipo de O sea que hay Diferentes etapas En el concurso Son categorías La categoría que yo estoy No es una categoría Que tienes que estar Súper grande No, o sea Tienes que estar Realmente marcado Exactamente No es Exageración Pasando la línea De fisiculturismo Bueno, de parte De la familia La mordida Sabes que es obvio Que te mandamos Los mejores De las felicitaciones Y los éxitos Para tu competencia Vamos a estar pendientes Ahora, Alan En su faceta Del modelaje Deportista Ahora pronto Fisiculturista Modelo Háblame de tus concursos Y la experiencia Que has tenido Del modelaje Yo recuerdo Que aquí en la mordida Nosotros hablamos De un concurso Que fue tendencia Con las famosas Tanguitas de animal Pring Que le pusieron Pero vamos Desde el principio Vamos a hablar De tu crecimiento Del modelaje Alan, me estaba adelantando Alan, el modelaje ¿En qué momento De un concurso? Todavía lo tiene Sander Si no me equivoco Ah, Sander Igual que decir Todavía lo tiene él Y bueno Me inscribí De la nada De la nada De la nada Para nada Y este Salieron muchas cosas buenas Después de ahí Me llamaron De esto es guerra Me llamaron De calle 7 Y bueno Esto fue así Boom De una Empezaste en el mundo Del modelaje Y las oportunidades Cayeron Exactamente Y uno tiene que aprovechar Para ti Fue difícil Entrar en este mundo Del modelaje Con todos los estereotipos Que se viven Con la masculinidad Y todo este tipo de cosas No, créeme Que a mí nunca Me ha afectado Nada de eso La gente siempre Dice cosas Por redes sociales Y yo la verdad Es que me río De eso Siempre son tratados Como Vamos a hablar Claro Como son las cosas No, no Como son las cosas La gente cree Que porque uno es modelito Porque uno anda Por ahí No sé qué Uno tiene una afimidad De gay O estas cosas O sea Hay que saber Yo tengo muchos amigos Gay Franklin es mi amigo Tengo demasiados amigos Gay Y de verdad Que No tienes nada En contra En contra Pero Y no quiere decir Que porque seas modelo O porque Vengas en un shortcito Y estás modelando Ya tú ¿Me entiendes? Yo me río De los comentarios De la gente O sea Yo de verdad Que cada vez Que dicen algo así O cada vez Que dicen otro tipo De cosas También Que son críticas Yo las tomo A la ligera Normal Que escriban lo que quieran ¿Alguna vez tú te has molestado Por comentarios Que han hecho en redes sociales Que tú dijiste Y estoy cansado de esto Jamás 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 Que hablen Y que digan lo que quieran Que no te roban la calma Exactamente Esas son todas energías Que tú tienes que adquirir Y que tú transformas En energía buena Y esos comentarios malos Tú los transformas En algo bueno Así que Más nada Esta fue la última competencia Esta es la que estaba hablando La que se hizo Puedo decir Que bastante popular En Panamá Ya aquí Tú Yo tu nivel de Puedo decir Que tu nivel de exposición Era bastante Ya tenía tu buena cantidad De seguidoras Y seguidores Aquí en Panamá Cuando se dio este concurso Alan ¿Qué está la experiencia aquí? Si ahí estábamos Concursando En República Dominicana Creo que Era también No era No era No era mucho volumen Era más bien Un cuerpo atlético igual Un cuerpo marcado Y nada Creo que No fue bien A todos los Panameños allá Esas tanguites Eso fue un revolver Que se formó Tanto Estábamos Ariel Creo que fue Ariel Yo Julián Y nada ¿Qué te puedo decir? La gente empezó a especular Que teníamos No sé qué Que tenía La media Se me había olvidado Ahí no había nada Que estás aquí Nunca tuvimos la oportunidad De preguntarle ¿Había media o no había media Hermano? No había nada No había nada Ok Dice Alan No 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 Por allá Buena experiencia Concurso Entonces le ponemos Un ganchito aquí Otra Otra de las De las facetas Que se te vio De los momentos De posición que estuviste Cuando tuviste En esto es guerra Háblame de tu Esto creo que se le llamó La temporada De los retadores O algo así Que tal tu experiencia De este de rato Eh Creo que esa fue una De las también Gracias Igual a TV Igual a Medcon A todos los canales Siempre le agradezco Por igual Porque siempre se nos abren Las puertas A todos Y hay que aprovecharlas Hay que aprovecharlas Es verdad Y para mi fue una experiencia Muy importante Ahí entré A conocer El mundo de la televisión Me pareció Eh Una gran puerta Una gran oportunidad Y se me abrieron las puertas Incluso después Después de eso Me llamaron a Calle 7 Y le agradezco mil veces A Luciano Vos Usted sabe Y de verdad que sí Que gracias a eso Conocí todo este mundo Calle 7 Entras a Calle 7 Nosotros aquí En La Mordida Tú sabes que nosotros Nos debemos mucho A veces al contenido De Calle 7 Porque es una competencia Que aparte que es muy seguida Por la gente en su casa Tiene un calor particular Problemas Vos chinche Vituperio Maridaje De todo se vive En Calle 7 Alan tú mejor Porque nadie puede hablar de esto Hálame rapidito Yo creo que tú me dices En una sola palabra ¿Cómo tú describes Calle 7? ¿Cómo yo describo Calle 7? Locura ¿Locura? Locura total ¿Tú sabes que para mí Esa es la palabra Si tú estás bien de la cabeza Tú no puedes estar ahí Ok O sea que tú me estás diciendo Si tú estás bien de esta Tú no puedes estar ahí Que está en Calle 7 Están locos Loquísimos ¿Vieron? Yo lo digo Y me quieren estar callando A mí cuando yo digo Que todo ese poco de Calle 7 Están es locos Lo está diciendo Lo mismo Alan Que lo conoce hermano ¿Tú qué clase de locura Visto viviste? Háblame a ver Ya que estamos hablando de locura Yo no te puedo mencionar O sea lo que pasa en Calle 7 No, yo hablo por ti No, yo hablo por ti Algo que te gustaría compartir Lo que pasa en Calle 7 Es que en Calle 7 Ok Eso ahí Ok Empezando por ahí Empezando por ahí Vamos entonces a hablar En este plano Para Alan Una situación que tú viviste En Calle 7 Que te dejó de ver Y tú dices Wow Ok Esto fue fuerte Que tú puedas compartir Que yo pueda compartir O un incidente Que pasó Una pelea Algo Porque muchas veces Hay que decirlo Las personas en su casa Piensan que es show Pero el calor es real Yo lo sé Yo lo sé Miren Para que sepan Yo Yo estuve de pelea Con Claudia Horrible Yo me acuerdo Me acuerdo esa vez Que O sea Discutimos No voy a decir Disculpa Pero yo tengo que hacer esto Usted me disculpa Yo tengo que hacer un paréntesis Para darle un big show A Claudia Que vi el programa de ayer Y como ella paró La competencia Te pasaste Yo voy a ti Todo el mundo La que iba en contra de ti Pero eso es lo que se tenía que hacer Es el lobo estramposo Seguimos ¿Qué pasó? Bueno Yo estaba Estábamos discutiendo Y Intercambiamos palabras Fuertísimas Fuerte Fuerte Entre ellos Hoy en día Yo quiero mucho a Claudia Te quiero mucho Tú sabes que Eres Lo máximo O sea Yo te quiero Ella sabe Ella sabe la relación Que ahora Nosotros tenemos ahora Pues Pero anteriormente Si era difícil Era fuerte Es que la gente dice Que es difícil Tratar con Claudia Porque una mujer Nunca No Mira No 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 O sea Que el de Roma Eras tú No No Ajá Era yo Era yo ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No puedo decirlo No puedo decirlo Porque ahí Se formó otro Y otro Y otro Y por eso dicen Que Giovanni Le tenía su tirria Claudia Están viendo Yo voy sacando Mis conclusiones Yo mismo No vamos a hablar de eso Alan ¿Por qué saliste de calle 7? ¿Qué fue lo que pasó? Ojo Tú tuviste bastante Ahí rozando Las finales Y semifinales Era un competidor Que me parece Que de la primera temporada Tuviste la oportunidad De entrar en los verdes Y te destacaste bastante bien ¿Por qué se cierra calle 7? ¿Cómo sales? ¿Por qué sales? Yo creo que fueron Muchas cosas Primero que Entré Hugo Pensando en que Si quería ganar Porque obviamente Todos Todos que queremos Ganar ahí En calle 7 Cuando entramos Cuando tenemos Esa sed de gloria Al inicio Me costó demasiado Pero Yo pienso Que la primera temporada Que estuve ahí Y siempre lo diré Fue la mejor Porque fue donde Estaba con Reis Fue donde estaba Con Vlad Fue donde estaban Todos los Con vestidores de peso Los mejores Y quedé de cuarto Que eso fue lo que Lo que de verdad Este Fue como un logro Porque no es fácil No es fácil O sea Cambiar de deporte De fútbol De fútbol De fútbol Lo que sea Lo que tú puedas pensar Y entrar a calle 7 Y hacer un buen papel Eso Muy pocas personas Creo que solamente Mario y yo Fimos los únicos Que inmediatamente Entramos Llegamos de tapas Verdes Y en la talla Y llegamos de cuarto Yo creo que solamente Fue Mario y yo Los que Llegamos a Los cuartos de finales Y bueno Ya después Adelante Ya sí Pasaron cierto tipo De cosas Pasó lo de Dominicana Pasó todo esto Y uno se distrae un poco Y no le meto Mucho mente A la competencia Y la última vez Pues ya yo dije basta Porque Fue la competencia Contra el lobo Fue la final Ya que era Entre que si salía Si ganaba Si ganaba Él salía Y si Exactamente Entonces En la vuelta Hice trampa Bueno Si él siempre hace trampa Pero Siempre hace trampa Y él lo sabe Siempre hace trampa Y él sabe Que en el momento Que si no me hubiese Roto Aquí yo hubiese ganado Él sabe muy bien Que fue así Porque En el momento Que él da El tercer giro Eran cuatro giros Y él solamente dio tres Y el juez viene Y me lo dice después Que si tú hubieses seguido Tú ganas Y le ganas a lobo Pero hubo En el momento Que yo voy saltando Yo me doy un golpe Aquí Y yo dije basta O sea Chorro de sangre Cuatro puntos Y ya yo dije Yo estoy exponiendo Mi vida aquí No hay que estar en Calle 7 No es fácil Yo lo he dicho Muchas veces A mí me ha tocado Ver como diferentes Personajes Se han golpeado Pero no estamos hablando De golpecitos Estamos hablando De lesiones graves Y con todo Y esto Hay visto muchos Que han decidido Poner pausas Y otros que realmente Quieren seguir Alan fue entonces Lo que dijo hasta aquí Yo dije ya basta Porque una Por esa situación Ya me había cansado Mucho De entrenar O sea Entrenar en Calle 7 Es muy diferente De entrenar fútbol O cualquier otro deporte Hay 24-7 Y tienes que tener O sea Un nivel De Vamos a decir Como de cardio Pero un nivel Pero un nivel de cardio Donde tienes que Implementarlo Combinado con Resistencia muscular Y eso no es fácil Estrategia No es fácil Y eso no es fácil Mira yo creo Que Calle 7 La gente ya sabe En su casa Que ha sido considerado Como un estilo de vida Porque sabemos Que es difícil Estando en Calle 7 Alan Por diferentes circunstancias Te conviertes En una figura Mediática Pesada Eso 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 lo sabemos Y Y Surgen En una red De polémica De escándalo Y vamos a hablar De todo eso No creas Que te vas a escapar Hermano Pero fue el cambio comercial Señores No se esperen Arroba hoy A la mordida Para revivir Todos estos momentos Vamos y venimos Estamos de vuelta En este tercer bloque Con nuestro super invitado Empezando una nueva temporada Alan Aquí en la mordida De íntimo Así que bienvenido Nuevamente Ya nos has contado Un poquitito Sobre lo que ha sido Tu pasado Tu crecimiento En el fútbol Tu experiencia Que lo describiste Como locura Que para mi Ha sido lo que más Me ha gustado Porque eso yo siempre Lo he dicho Y siempre Me han tratado De locura El asunto Alan Es que tú Estando en el medio Has estado De una manera u otra No voy a decir Enredado Pero sí Involucrado Con otros personajes Del medio Sentimentalmente Yo sí Es lo que piensa Que el pasado Es pasado Hermano Pero siempre están ahí Y tú sabes Que aquí La farándula Como es Si vamos a empezar De una vez Tu relación Con Mayela Fue empezando ¿Qué tal? En una palabra En una palabra Varias palabras Este Fue la relación Que me hizo cambiar Mi forma de pensar ¿Sí? ¿En qué sentido? De niño a hombre Wow Ok ¿Te puedes decir Entonces que fue una mujer Que te ayudó a crecer? Sí Y a lo sexto Como hombre Digno de una reina Exactamente ¿Tu relación con ella Cómo es hasta el momento? ¿Se llevan bien? No Ya después Obviamente Pero normal No tengo nada Contra ella Y le deseo Que le vaya Súper bien Sí, exactamente En esta misma línea Yo creo que Esta fue la relación Más polémica Del 2019 2018-2019 Tu relación con Giovanni Yo creo que No es un secreto Para nadie Que yo he dicho Que tengo un vínculo Bastante cercano Con Giovanni Ya pusieron la música De problema Te puedes imaginar Fueron muchos los casos Una relación criticada Que si Porque Que si eras padrastro Que si Cómo era tu relación Con el padre Giovanni Que no tenías Que está agarrando la higa Tú sabes que las personas Opinan desde la ignorancia Alan siempre ¿Qué puedes hablar tú? ¿Qué puedes recordar tú De tu relación con Giovanni? Si te digo la verdad Hugo Yo preferiría No hablar de eso Porque fue un tema Que Que O sea Quedó entre ella y yo Y Prefiero que sea así Digo Soy un caballero Yo Prefiero no ¿Te arrepientes de algo Tú de la relación? No Para nada Creo que Todo lo vivido Es aprendizaje Claro Y así seguiré pensando Todo el resto de mi vida Lo último Lo último que vimos Y Para entonces Ponerle un Un sello a este tema Alan Fue lo del tatuaje Te lo tengo que comentar Ella se hizo un tatuaje Con Con tu Con tu fecha Y todo lo demás Hace poquito salió Creo que ayer Solamente que ella Se lo tapó ¿Tú tuviste que ver Algo Con que se lo hiciera O con que no se lo hiciera O ¿Cómo fue? ¿Cómo queda esto? No Yo Lo único Ella me dijo Que En el momento Que se lo Se lo rayó Ella me lo comunicó Claro Y yo en el momento Dije Está bien No tengo ningún problema Y nada Eso fue lo que pasó Eso fue lo que pasó Alan Entonces Queda un tiempo Se puede decir Que soltero Háblame de este tiempito ¿Qué ha hecho Alan? ¿Cómo le ha ido? ¿En qué has estado trabajando? Sabemos que no estás en Calle 7 ya Y estás estudiando Pero ¿En qué inviertes? Ok, sí Como te lo dije antes Desde que comenzara esto Quería hablar de unos temas Que estoy ahorita mismo aprendiendo Ya tenía pensado O sea, es que esa fue una de las razones Por la cual yo Pensé más ya en sí En salirme de Calle 7 Porque ya es hora Calle 7 te consume mucho tiempo Ok O sea, no puedes Imagínate Te doy un ejemplo Ya en modelo Está en la universidad Pero Son dos o tres materias Que simplemente da Y es difícil No es fácil Vamos Uno va poco a poco Claro Pero no es fácil Porque te consume mucho tiempo Entonces Yo pienso que A mis 27 años Ahorita Alan Hernández Ya es tiempo Para tomarlo para mí Para mis cosas Para mi futuro Y lo que yo en realidad Estoy haciendo ahorita Y como te comenté Quiero crear una fundación Donde pueda ayudar a niños En Chiriquí Que no tuvieron Esa oportunidad De crecer En el ambiente De cualquier tipo de deporte Y quiero crear una fundación Una fundación Ok Cuando yo estuve Cuando yo estuve En Chiriquí Hace muchos años Y empecé a jugar fútbol Y todo esto Yo veía Nunca yo pasé La necesidad Ponte que Que tener unos tacos Porque mi papá Mi papá siempre estuvo ahí Claro Y se lo agradezco muchísimo Papá te amo Tú sabes Y Pero yo siempre Este Vi a mis compañeros Que había necesidad Y necesidad Y necesidad Y necesidad Mucha necesidad De los niños Donde no tenían balones Donde no tenían Implementos deportivos Entonces Y de mi barrio Que es lo importante O sea Donde yo vivía antes Y me pareció Que por qué no Quiero ayudarlos Quiero Quiero inculcar eso Y una de las formas También es con el Atlético Chiriquí Del señor Fernando Arza Que ahorita me está escuchando Y yo sé ¿Tienes algún nombre pensado De aquí a cuánto más o menos Lo quiere hacer ¿Va a ser en este 20-20? No, eso va a ser Posiblemente después De la competencia de Colombia Yo me voy a atrevesar En Chiriquí En febrero Durante un tiempo Porque también quiero Poner un restaurante No sé si te comenté También eso Sí, sí, sí Me estaba diciendo Que también O sea Que el muchacho Está emprendiendo duro Sí, sí Quería poner un restaurante En Chiriquí De Ponte que Puede ser un bar Un grill Este Al estilo así Italiano Porque me gusta eso Y tengo un socio ya Y bueno Esperemos que todo Saga bien ¿Va a ser en Chiriquí? Va a ser en Chiriquí ¿Cómo se va a llamar? No sabemos todavía Pero ya está O sea Ya en marzo Ya te lo digo O sea En febrero Yo salgo de la competencia Y me establezco De una vez en Chiriquí Para hacer todo esto ¿Se puede decir Que vas a empezar Una vida nueva en Chiriquí? ¿Vas a dejar la ciudad, Alan? Exacto No, o sea Por un tiempo Por un tiempo Por un tiempo, sí Alan ¿Y qué va a pasar entonces Con tus relaciones Con tu vida Con lo que están haciendo, Alan? ¿Vamos a hablar de eso? Yo me imagino que tú sabes Que vamos a hablar de eso Porque solamente ayer Aquí en La Mordida Esto fue tema Que si Alan está conociendo a alguien ¿Qué si le canta? ¿Qué se me cayó? ¿Quién está cayendo, hermano? El bolígrafo La pluma Ey, se me cayó la pluma Ey, gracias por recogerme la pluma, Alan Brother Un poco Brother Escucha de ella Dejen el relajo aquí, hombre Aquí hablemos gente seria Dice que este gente venía serio Alan Se me olvidó lo que le iba a probar Ey, sí No, no, no Antes del cambio comercial Antes del cambio comercial Vemos que están haciendo algo Aquí en La Mordida Lo hablamos solamente ayer Queremos saber qué está pasando No hay ningún título hasta ahora Cambio comercial Ve pensando Veilando las ideas Que este tema viene fuerte Vamos a cerrar con fuerza, señores Cambio comercial Y venimos Señores, estamos en el último bloque de La Mordida Muchas gracias por su sintonía Muchas gracias también a ti, Alan Por acompañarnos y compartir un poco Sobre lo que ha sido tu vida No solamente en el medio Sino también en tu crecimiento profesional y familiar Hablando de familias Hablando de vínculos, Alan Hace poquito aquí en La Mordida Ya yo había comentado antes del cambio comercial Estuvimos hablando de un acercamiento De un posible acercamiento amoroso Que estás teniendo Con un personaje Eh... Karen Ya la conocimos Vimos que te comentó Ya vimos que te puso I love you Vimos también que le cantas Con la guitarra Que le hablas en italiano, Alan ¿Qué está pasando? ¿Estás conociendo el amor One more time? Ah, ¿qué te puedo decir, Hugo? Eh, sí Llegó Llegó a mi vida Y te puedo decir que Es una de las experiencias También Más bonitas que he vivido Ella Es una persona muy carismática Muy tranquila Y creo que Para que yo la haya publicado Y haya hecho Todo eso Claro Es muy importante Claro que sí Y tú sabes que es así Y de verdad que No quiero decir más nada No quiero decir más nada Porque después De ahí los comentarios Pero Es que lidiar con tantos comentarios Como tú Es una locura Pero ella sabe muy bien Como son las cosas Y Y en el momento Que sea necesario Ella sabe que yo estaré 100% Para ella 100% Para todo este tipo de situaciones Que están pasando Y una de las cosas Que me alegra mucho Es que ella comprende Perfectamente esto Y no se deja llevar Por los comentarios Que la gente Está especulando Y diciendo cosas Así que Pueden comentar Todo lo que quieran ¿Cómo se conocieron ustedes? Todo lo que quieran ¿Cómo se conocieron? Ok Fue Fue en David Ya Ya yo la había visto Ella me había visto A mi primero En el gimnasio Allá en Cheriquí Pero Exacto Nunca Nunca habíamos Este Congeniado O sea Nunca habíamos Cruzado palabras Ni nada Hasta que un día Este Yo Yo sí la escribí Y yo le dije Este Te voy a ver Y fui a verla Y ahí fue todo O sea Química inmediatamente Exactamente Fue una O sea Compatibilidad Esa que tú dices Diz que Diz que esto no puede ser O sea que la distancia No va a ser ningún problema Para que ahora Alan esté emprendido En Cheriquí Entonces ya sabemos De dónde vienen Las verdaderas razones De esto Para nada Ya yo No Exactamente Ya yo me iba Ah sí Pero Como el concurso Este Este De De Fisiculturismo También estaba ahí Yo decidí Para un momentito Y no irme Y participar En esto Que me gusta mucho Pero Ahora hay una razón Más fuerte Claro Ahora hay una razón Más fuerte Para cerrar Y aclarar mis dudas Alan Solamente en cosa mía Esto no estaba aquí En la pregunta ¿De qué descendencia Asiática es ella Para cuando yo pueda Hablar de ella? En ¿Cómo así? ¿De qué descendencia Despedirnos? Espérate Antes Tenemos comentarios Tenemos comentarios De eso De eso Muchos de las redes sociales Tú sabes que la gente habla Te vamos a mostrar Algunos de ellos A ver qué tendría Nosotros aquí Los ponen Y decimos cualquier cosa Pero qué tiene que decir El protagonista El protagonista A Yariel Capitiguay Ay por favor A otro perro con ese hueso Su billetito Su billetito Mis more Este hombre inteligente Se fue por donde Las que tienen Todo El verdadero billetito ¿Quién es esa? Nada que decir ¿Quién es esa? Vamos al siguiente comentario Entonces Yariel Capitiguay Esta es la cara Que hace Alan Cuando ve estos comentarios Tú sabes que Uno cuando ve estos comentarios Hace algún tipo de esticulación ¿Cuál es la que Alan hace Cuando ve ese tipo de comentarios? Oh my Vamos con el siguiente Hay más ¿Cuántos son? Tres Tres Vamos con el siguiente Estamos esperando De tu billetito 10.08 Él se nota Que está con más mujeres Por el interés Todo un chulo A la otra Se le acabó el factor Y fue pa'lante Para ello Quiero hacer un paréntesis En eso Espérate 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 ¿Por qué Siempre En las redes sociales ¿Por qué? Y se lo digo A todas las personas Que comentan Todo ese tipo de cosas ¿Por qué si no nos conocen No tanto a mí Sino a todos Los muchachos Que Estamos en este mundo De la televisión Y todo lo demás No solamente Hablo por mí Pero siempre Siempre hacen comentarios No, perdón No siempre Pero siempre Hay comentarios negativos Como si te conocieran ¿Por qué? O sea Yo les quiero preguntar A ustedes Que están allá Detrás de la pantalla Cuando 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 Toman su celular Y empiezan a escribir Es eso mismo ¿Cómo afirman eso? Que uno es mujeriego Que uno es lo otro Que uno es lo otro Si no nos conocen Si no nos conocen O sea Pónganse a pensar un poquito Y analicen las cosas Nosotros somos personas Igual que ustedes Que en la mañana Nos levantamos Nos bañamos Corremos Hacemos lo que tenemos que hacer Trabajamos Todo Simplemente Que bueno Estuvimos en un programa De televisión Y ya Eso fue todo Pero no por eso Tienen que tener El derecho De decir Que somos Y que somos Y que somos Como si nos conocieran Cuando no es así A ver Mira Ese es un problema Que no está desde ahora Ese es un problema Con el que hemos venido Luchando Desde hace rato Pero yo creo que Poco a poco La gente va a ir entendiendo Y yo creo que más ahora Con que ahora Todo el mundo Bueno Varios partanduleros Se han puesto en la posición De exhibir también No quedarse callado Contestar Yo creo que las personas Van como bajándole A veces yo contesto mal ¿Sabes? Y te lo voy a decir A veces a mi se me sale Por ahí de repente Y pero siempre trato Como de calmar las aguas Pues siempre Si ya como que Ya da igual Y bueno Es que mira Y voy a hablar por mi Para muchas personas Yo es que he entrevistado Varias personas del medio Yo sé que por más que digan Dije Teresa Llega un momento En que uno se cansa Porque uno lo que realmente Está buscando Es la tranquilidad Exactamente Y esos comentarios Estorban Yo te juro Que a mi no me interesa Esto conmigo Es una cosa impresionante Es una cosa impresionante El nivel cero De atención Que yo le presto No por eso que te digo O sea Yo de verdad Que Mi amor Karen Yo no sé como tú Puedes soportar Todo eso Porque una persona Que no estás acostumbrado A esto Es difícil Es difícil Es muy difícil Y por eso Incluso Tú eres la manga Tú eres la manga Te vemos un último comentario Te vemos un último comentario Y es de Ani De Debe De Debe 7-0-5 Alan no sabe Ni que él Tiene su vida Bueno Menciona a Joani Le dijo que quería Todo con ella Y eso lo dijo En entrevista En televisión Este man se ve Que es inmaduro ¿Tú te consideras inmaduro Alan? Para nada Para nada Y Te iba a decir algo Que no tenía que decir Creo que eso lo dijo Una vez Joani En una entrevista Que Daniel Le hizo Pero Para nada Yo me considero Una persona Con los pies Sobre la tierra He pasado Muchas cosas buenas Y malas Que me han hecho Aprender de todo Y Nada No me considero Una persona Inmadura Mis mamás Y papás Me han inculcado Super bien Todo Y Hoy día Soy el hombre Que soy Gracias a ellos Y no No me considero Inmaduro Para nada De aquí A un tiempo ¿Cuáles son tus planes A largo plazo? ¿Dónde te ves? ¿Qué quieres hacer De aquí a cinco años? De aquí a cinco años Tener todo estable Estabilidad Todo Tener mis cosas Como te dije Le agradezco A todo Todo Calle 7 A toda la producción Y todo Por abrirme las puertas Por darme esa oportunidad Y gracias a eso Me puede ayudar Mucho a cumplir Lo que yo en verdad Quiero en mi vida Todas las metas Que quiero Bueno De verdad que sí Muchas gracias Y a todas estas personas Que están viendo Ahorita Digan consejos Y no digan las cosas Si no conocen A la persona Ese fue el consejo De Alan Alan Yo quiero que tú Mires a la cámara Rapidito Esta cámara Que está aquí Y le mandes Un mensaje A esa gente Que te quiere A esa gente Que te apoya A esa gente Que te escribe Sí porque no todo Es malo Siempre Siempre Uno tiene su buen público Con sus seguidores He visto comentarios buenos Y de verdad que sí Muchas gracias A las personas Que creo que Son las que De verdad De corazón Cálido Ese amor De verdad Se la agradece muchísimo Y cada vez que pueda Les voy a responder A los comentarios buenos Un like Un mensaje Lo que sea De verdad que sí Y nada Mucho Agradecido totalmente Con ustedes Las personas Que de verdad Comentan bien Agradecido Estamos aquí En La Mordida Por tu visita Alan Espero poder siempre Tener esta buena Comunicación contigo Sabes que cualquier cosa Las puertas de La Mordida Están abiertas para ti Ey Ustedes en sus casas Gracias a ustedes También por estar pendientes No se despeguen Esto señores Esto sigue Si por casualidad Usted se perdió Algunos de los programas De la semana Este es el momento Que va a poder revivirlo Así que lo dejo Con lo mejor de la semana De La Mordida Que tenga un espectacular Fin de semana